Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Ledesma. Gracias, señora Presidenta. Se preguntaba qué iba a pasar, preguntaba algún legislador, qué iba a pasar con la situación revista de los empleados de la Secretaría del Agua. Bueno, como bien ha expresado alguien, los técnicos que han participado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos fueron muy claros al expresar que van a seguir trabajando en esa Secretaría del Agua y no van a pasar a la órbita en ninguna modalidad aguas de Catamarca. El trabajo va a ser de manera conjunta. Va a ser de manera conjunta entre Aguas de Catamarca y la Secretaría del Agua y lo que se busca, lo que se busca con este decreto acuerdo y que ya lo he expresado anteriormente, es la optimización de los recursos, del trabajo, de las obras que hay que hacer a lo largo y ancho de la provincia en un trabajo mancomunado con personal capacitado, con los referentes que Agua de Catamarca tiene en cada departamento y que va a hacer que el servicio y las obras sean mucho más eficientes a la hora de prestar este servicio que tiene problemas. Esos son los objetivos claros, precisos. No sé por qué expresan dudas sobre hacia dónde se apunta desde el Poder Ejecutivo y qué ha significado el tratamiento en la Comisión con este decreto acuerdo. En la Comisión, los diputados que pertenecen a esa Comisión no dijeron nada, no expresaron alguna oposición, no tuvieron ninguna expresión en ese sentido. Me sorprende lo que están diciendo acá. Pensé que iba a haber otro tipo de debate, pero bueno, no es así. ¿Alguien se permite dudar de cuáles son los negocios que se persiguen desde el Poder Ejecutivo? Negocios, se habla, espurios, que benefician a funcionarios y empresas ligadas al poder. Bueno, eso me hace acordar a 20 años de otro gobierno en donde los familiares y amigos del poder sí se quedaban con la obra que tenían que hacer. Ya lo he manifestado en alguna otra oportunidad el descalabro que hicieron con la empresa de Aguas de Catamarca, hoy Aguas de Catamarca, y lo que significaba la SAPEN de Energía. fue una empresa desmantelada con empresarios amigos del poder y un ex gobernador de la provincia de Catamarca. Así quedaron los servicios públicos, cortes de energía de manera permanente, no quedaban absolutamente nada en ninguna de esas dos empresas. Dicen además obras que benefician terrenos del actual gobernador. Bueno, el gobernador va a tener que empezar a vender los terrenos que han sido heredados por el padre, el abuelo, el bisabuelo, no sé. O cuando se proyecten las obras, decir no, por acá no pase porque el gobernador tiene un terreno acá o porque el vicegobernador tiene otro, porque un director o un secretario tiene alguna... No se puede, uno no puede manejarse así la obra pública. Yo entiendo la preocupación, pero también me parece oportuno que en esto seamos serios y empecemos a mirar en que de verdad lo que se busca es la resolución de un problema grave que tenemos. Y por eso la concentración en una empresa, pero que no va a ser total y absoluto, va a trabajar con la Secretaría de Agua que depende del gobierno y del Poder Ejecutivo Provincial. Ese trabajo mancomunado de experiencia y empleados formados, preparados y con mucha capacitación y además con recursos, va a permitir que se resuelvan los problemas de manera mucho más rápida y eficiente como lo he manifestado. Yo aspiro a que en esta sesión votemos y lo hagamos a conciencia, sobre todo entrando ya en una fecha en donde los problemas se van a agudizar, donde necesitamos la intervención urgente de la empresa Agua de Catamarca con la Secretaría del Agua para poder resolver estos problemas que están teniendo muchos con provincianos a lo largo y ancho de la provincia. No son nuevos, esto se han ido desde que asumió la ex compañera Lucía Corpacci y se han creado, se han ido generando el personal, dotándolos de la herramienta, del parque automotor, capacitando al personal para que cada vez sean menos y podamos resolver la situación de manera más rápida y eficiente. Por eso aspiro, digo, a que le demos media sanción a los señores legisladores, diputados, diputadas, lo hagamos pensando en la gente. Si hay que... algún legislador cree que tiene que ir a la justicia para hacer algún planteo y tendrán que hacerlo, no hay... no tenemos miedo ni pensamos que eso puede atentar contra lo que se vota acá, porque esto es lo mejor para el pueblo de Catamarca. Así que espero que se lo haga a conciencia. Nada más, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.